...por 3 a 0 a Sporting Cristal y ha sumado 44 puntos en la clasificación. El compacto lo mejor... Así se presentaban Universitario y Sporting Cristal con el arbitraje de Henry Gambetta. El equipo de Ángel David Comiso tuvo la pelota más en el primer tiempo. La posición fue toda Universitario. Esta es una acción interesante, una opción de Carlos Olajuaga. Ahora decide bien Diego Peni, resuelve la acción de Universitario de Deportes. Que seguía intentando lo que tenía en Raúl Ruiz Díaz, a su posibilidad más importante de ataque. Y normalmente la pulga se juntaba con Reiner Torres, que era importante, que era gravitante en la mitad de la cancha. En ese primer tiempo la gran figura obviamente era Peni, porque Cristal no llegó en ninguna oportunidad a la portería de Carvalho. Aquí está el gran pase de Toño González, inteligente, buen control. El buen control para pensar, para evaluar con quién voy a jugar o a quién voy a habilitar. Y esta vez de González con Chávez, que había llegado por esa banda para provocar el 1 a 0. Esta es de Raúl Ruiz Díaz, incursión, mete diagonal, prepotea una jugada. Luego Alexis Gómez se da el tiempo para pensarlo, lo mira Cazulo. Llega Reiner Torres que rompe líneas como siempre. Es todo, Reiner Torres, hay de la U si no tiene a Reiner Torres. Define el partido, lo acomoda para Universitario, le da tranquilidad en el resultado porque Cristal había salido a buscar en el segundo tiempo. Decide todo Universitario. Y sobre todo, Gómez, qué bien temporiza, ¿no? Para saber que Torres va llegando, va asomándose a esta jugada. Y tenía ya minutos en la cancha, ¿quién? El uruguayo Diego Guastavilo. Qué bien toma la pelota de contra, la velocidad. Miren, prácticamente era 12 contra 1, 2. Y se van sumando en el lado. Y decide qué pegarle abajo, rasante, con esa convicción. Era goleada crema en el Monumental para llegar a 44 puntos. Y ni así, Sporting Cristal, tijera de Calcaterra, atrapa a José Carvalho.